¿Qué te inspiró para ganar este oro? Y además, aún así no perdí los ánimos, continué practicando y en esta Soto Olimpiada también el clima es un poco frío, anímicamente me sentía muy bien también y por eso logré hacer esta marca, ¿no? Pero hoy te acompañó el tiempo, hoy no fue con lluvia como el día de la longitud. Sí, cierto, cierto, el tiempo estuvo mucho mejor, la otra vez hacía mucho frío y también estaba lloviendo y no lograba estar en óptimas condiciones físicamente, aún así conseguí la medalla, ¿no? Una alegría para mí, una alegría que le estoy dando a mi país también. Regresas a Cuba con tres medallas, dos oros y una plata, ¿este es el que más feliz te ha hecho? Todas las tres, las tres inclusive es un logro que estoy alcanzando, mis dos oros, mi plata, aún así lo importante era participar y, bueno, representar a mi país y darle esta alegría también a ellos. Tu entrenador Joel Vizquezada, ¿qué le dices en este momento? Bueno, mi entrenador a Joel Vizquezada, decirle que, bueno, que estoy muy agradecida, que esto también es gracias a él, siempre estuvo muy preocupado, muy a mi lado, viendo todos mis detalles técnicos y gracias a esta lucha que tuvo conmigo, estamos alcanzando este resultado los dos. Gracias por ver el video.